Hola Pili, ¿cómo estás? Hola Sabrina A ver si llego ¿Cómo andan? Bueno, vamos a contestar dudas de cómo va a ser el curso que vamos a hacer el jueves que viene en la maquinita en Palermo Hicimos unas preguntas en las stories A ver si... ¿Cómo va Jessy? ¿Qué más? Ahora Beauty también ¿Cómo va? Xavier Qué bueno que se hayan unido Entonces, el jueves 29 vamos a hacer una charla Hola Aldi, nuestra organizadora Vamos a hacer una charla donde en 4 horas, es bastante intensivo Van a poder ver herramientas de Google y otras más para que puedan organizar su mundo digital ¿Matías? ¿Cómo va? Bueno, si alguno ya vio y tiene dudas de cómo puede aplicar esto a su computadora a su proyecto, a su emprendimiento a su equipo de trabajo ¿Sí? Esto... La idea es un conocimiento que nosotros podamos internalizar y después poder colaborar con otras personas pero en sí es un conocimiento propio que cada uno lo va adaptando a su computadora y justamente ese es el desafío cuando están en equipo ¿Cómo hacen para poder trabajar mejor? ¿Para poder trabajar online? ¿O a distancia? ¿Sí? Ordenar nuestro mundo digital habla de que nosotros podamos ordenar nuestras ideas en sí poder mostrar nuestras ideas de manera ordenada a veces simplemente una carpeta que es descargas termina teniendo la información más importante y la que después nos encontramos desde ahí empieza esta filosofía de trabajo que nace desde el Lean Manufacturing que el Lean Manufacturing es la metodología de trabajo de Toyota que fue lo que aprendí y trabajé muchos años y al aplicarlo al mundo digital ¿Cómo va Pato? Al aplicarlo al mundo digital esto empieza a tomar un nuevo desafío Lápiz colores también Bienvenidos Bienvenides Lo que les comentaba entonces que este conocimiento la idea es que a ustedes les sirva en cualquier momento que lo apliquen en cualquier momento que inician un proyecto acompañen a alguien le traten de dar una idea a alguien asesoren los que son consultores les sirve muchísimo y la mejora de procesos es inminente no se puede evitar querer trabajar en un equipo y quizá complicar las cosas a como ya están o mismo no dar lugar a crecimiento en la asesoría es muy importante Bueno Pato después queda grabado no hay problema Hola José ¿Cómo va? Nos vemos siempre por cámara mucha videollamada este tipo de cosas también se pueden hacer por diferentes tipos de videollamadas la que más uso es Hangouts y Meet pero pero muchos conocen Skype pero sería una función muy parecida entonces vamos a hacer un punteo de temas ya que se unieron algunas primero que es el método Lean y el método Lean es un método de siete pasos donde acompañamos a las personas a los equipos a los emprendedores en poder organizar su información y pensar en potenciarse y ese orden y esa delegación de tareas que siempre es intencionada que necesitamos una mano ya sea tercerizado o para contratarlo fijo esa organización es clave para poder delegar si no no se puede si no es problemas de dónde está el archivo específicamente y pueden pasar horas trabajando sobre un archivo viejo ese tipo de problemáticas no tienen que existir a esta altura con la nube con las versiones de cambio con las revisiones de historial y en todo caso si hay algún problema se pueda detectar enseguida entonces vamos a redaptar la manera en la que trabajamos con las herramientas digitales en sí la palabra Lean significa recoger la siembra recoger la siembra de nuestra computadora muchas veces cuando me hablan personas que que tienen muchos años de trabajo o muchas experiencias laborales siempre como se me cae la idea de qué tendrán la computadora dónde lo tendrá cómo cómo podrá reutilizar todo ese conocimiento si es necesario y si no poder tener ese trofeo en la nube sino ocupar espacio en la computadora que sea lo que le pase a la computadora o al teléfono se pueda rescatar la información eso también es clave entonces en el workshop son cuatro horas no se puede ver todo el método pero la ideal es que se empiece siempre por las primeras cuatro etapas que es comprender aprender aplicar y organizar con comprender vamos a ver las herramientas que hay entre google drive versus dropbox versus la nube de mac versus one drive cuáles son todas las nubes que hola si siguen sumando cuáles son todas las nubes que hay en el mercado qué nos conviene cuántas cuentas de email tienen muchas personas tienen muchas cuentas de email algunas son solamente para spam otras son para diferentes suscripciones o diferentes trabajos o proyectos y justamente eso es lo que hay que empezar a organizar las diferentes cuentas que tenemos en los diferentes navegadores después también vamos a ver como unos tips unos green hacks para que puedan ordenar mucho más rápido su Gmail si que los emails empiecen a ordenar automáticamente y todas esas carpetas que se generen tengan un criterio y tengan un orden y cómo vamos a hacer para relacionarlo con el resto de las herramientas después vamos a hablar de calendar y hangouts que son dos herramientas claves para hacer videollamadas para tener organizado nuestro día para tener en cuenta qué hicimos qué no hicimos qué tenemos para hacer cuáles son nuestras tareas de la semana del día también vamos a hablar de las configuraciones de las cuentas de email con los diferentes navegadores ya sea Safari ya sea Mozilla o Firefox o el que sea puedan tener su información sincronizada y que si les pasa algo con la computadora o el teléfono puedan recuperar esa información ya sean las contraseñas ya sea los datos registrados que sepan dónde se están guardando sepan qué es lo que está guardando información de todo eso también vamos a instalar extensiones y complementos primero ver qué es cuáles tienen probablemente tienen algunas instaladas y otras ni saben que existían pero hay todo un mundo de integraciones entre las herramientas justamente ese es el beneficio que empieza a haber integraciones que no se conocen entre una herramienta y otra y facilitan muchísimo más el trabajo después vamos a ver cómo hacer el backup de la computadora cómo salvar nuestra información cómo liberar espacio de nuestra computadora y que esté toda la información salvada ¿sí? y con eso vamos a hacer las actividades para centralizar la info ver a qué nube le van a pagar y todo este orden de herramientas que les digo tiene un sentido justamente porque aplicarlo de esa manera es la manera más efectiva para que no nos saltemos o perdamos información en el camino después otra herramienta que vamos a ver se llama Google Keep que muchos la tienen en el teléfono y los que arrancan no la dejan porque es fabulosa para la hora de tomar notas después está Evernote u otro tipo de herramientas para notas que cada una tiene su pro y su contra no todas es la misma para todos o justamente Oyal si la vienen usando cómo sacarle mejor provecho bueno, ¿para qué sirve el workshop? también es otra pregunta que es para utilizar mejor nuestras herramientas para ahorrar tiempo para dejar de hacer trabajos repetitivos que pueden tener templates que puede tener información con acceso a mano con dejar de googlear todos los días el Gmail o dejar de googlear todos los días la misma información siendo que lo podemos tener a mano con las barras de favoritos entonces, ¿qué más después? ¿qué beneficio nos va a dar a nuestra empresa o trabajo? el beneficio de estar conectado de acceder a la información en cualquier momento desde el teléfono desde la calle desde cualquier otra computadora si le pasa algo a la nuestra cómo controlar toda esa seguridad también se puede hablar que es ¿qué pasa si me roban la computadora? ¿qué tengo que hacer para salvar mi información o para resguardarme que no le pase nada? después generar nuevas maneras de comunicarse no todos los equipos trabajan de la misma manera o quizá el vicio es trabajar solo con Whatsapp y enviarse solo las cosas por Whatsapp y no es la idea la idea es que ustedes puedan tener la información en el lugar correspondiente y no mezclado con sus cosas personales hay una gran parte de gracias Rob hay una gran parte de poder acceder a la información tenerla en un orden que tenga un sentido y que tenga una lógica a lo que estamos haciendo hoy si ustedes ordenaron hace dos años las cosas y cada tanto hay que hacerlo pero justamente el método da la idea para que lo puedan hacer cada vez más rápido mejor lo hagan en el día a día y no sea una tarea que se atrase sino que es algo que incorporan y que lo aprenden a trabajar en cada día después otra pregunta fue si es difícil implementarlo al principio son muchos conocimientos nuevos en este encuentro de cuatro horas se van a ir con mucha información nueva pero cuando uno la aplica y la empieza a ordenar empieza a ordenar con ese criterio ya se incorpora y esa es la idea de las cuatro horas que lo que aprendan lo prueben en el momento y se lleven eso andando y después los videos que se van a llevar unos videos todos los que participen ya sea de la clase y también otros videos de el resumen básico de cada una de las herramientas siempre por si acaso y por refuerzo pero la idea es que en el momento vengan con su computadora vamos a estar en un coworking va a haber enchufes para todos va a haber buen internet para todos y van a poder trabajar después en este que se van a llevar se van a llevar estos videos el video de la clase y además el video de cada una de las herramientas y los tips básicos después otro tema es como hacen para inscribirse en el link envío está en mi perfil o en el de Aldana también está en la inscripción tienen un formulario y además tienen los links de mercado pago hay una parte donde los maquineros todos los que son de la maquinita tienen un descuento los que vienen de a dos que son socios o son pareja o trabajan juntos o tienen un proyecto juntos o simplemente si quieren acompañar porque coborquean juntos también tienen un descuento eso está bueno tenerlo en cuenta porque está bueno hacerlo de a dos para que después se vayan y lo puedan seguir hablando con otras personas y de ahí arranca después la comunidad de Gleaners que hay grupo de Whatsapp hay grupo de Telegram y también hay grupo de Facebook donde las personas tiran dudas tiran recomendaciones cosas que probaron cosas que fallaron los invitamos también a participar después ¿en dónde va a ser? esta vez va a ser en Buenos Aires en Palermo Hollywood en la maquinita Palermo Hollywood en abril lo hemos hecho online también está planeado hacerse algunos más online así que hay diferentes variedades para los que no son que hay varios de México y ¿qué cosas son necesarias traer? es muy importante que sepan sus cuentas de mails porque muchos no lo saben o no se las acuerdan y que tengan en cuenta sus contraseñas y sus datos importantes porque seguramente entre la cantidad de logueos y verificaciones y cosas van a necesitar poner sus contraseñas más de una vez así que por favor tener a mano esa información a los que vengan a participar y después también el precio el valor del curso es de mil pesos mil setecientos para la pareja de socios y después novecientos para los maquineros vamos a tener la compañía de Dulce Sofía una pastelería así que en el break vamos a tener también algo rico para comer y hacer un poquito de networking y vamos a tener fotografía de Luciana Navarro así que nada va a estar bueno el encuentro se van a llevar fotos videos material para ver y en cuatro horas mucha nueva información para poner en práctica en el momento por eso de vuelta importante que vengan con sus usuarios contraseñas y la información clave que usan para su computadora si tienen tablet o más de un celular el laboral y el personal también tráiganlo así configuran todo y verifican donde está llegando la información y no sé si queda alguna pregunta más de los que están pero también lo podemos dar por hecho a esto